Necesito tu ayuda en directa para un futuro vídeo. Además, te voy a contar una novedad y quiero darte les gracias en tamamos, que en castellano quiere decir... ¡Comenzamos! Hola, quiero darte les gracias porque ya sois 100 las personas que me apoyáis continuamente en mi canal. No sabes lo contenta que me pone saber que estás ahí. Gracias también a la familia y las amistades por vuestro apoyo y comprensión. Youtube requiere mucho esfuerzo, tiempo y sacrificio. Y más, si tienes un trabajo aparte y todo el proceso de grabación, edición, etc, lo haces tú sola, como ya mi caso. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Que sí, que sí, que te voy a contar las otras dos cosas pero ya que no me puedo olvidar de dos amigas en concreto, que estuvieron más de un año diciéndome. Hola Gina, crea un canal, hola Gina, crea un canal y así surgió hola Gina Astur. Chicas, no me podía ni imaginar lo feliz que me iba a sentir teniendo este canal y a todas las personas que me siguen porque somos como una familia o por lo menos yo lo siento así, que la persona que estás ahí detrás es como parte de mi familia. Así que chicas, muchísimas gracias. La primera cosa que te quería comentar es que tengo una cuenta en Twitter, Twitter, donde podrás estar al tanto de las novedades del canal. Y también es una forma de estar un poquitín más cerca, de acercarnos un poquitín más. Aquí está un gatín que era como una especie de broma que tenía con los mis amigues porque salía muchas veces en los vídeos que les grababa antes de tener este canal. Presentamos un nuevo vídeo de Gatín Yolaya, Gatín está cansadín así que dijo que se iba a quedar por aquí pero durmiendo, que aunque no lo veáis, pero que os está vigilando. Y por eso pensé, pues voy a ponerlo en este vídeo, Gatín. La segunda cosa, que necesito tu ayuda indirecta para poder grabar un vídeo en un futuro no muy lejano. ¿Y qué vídeo voy a grabar? Pues un vídeo de preguntas y respuestas. Y como ya te habrás imaginado, ¿quién me va a hacer las preguntas? ¿Y es tú? Pues sí, en comentarios de este vídeo puedes dejarme preguntas que me quieras hacer y por supuesto en esta sección de comentarios no lo voy a responder porque si no, no tengo para grabar el vídeo. Pero no te preocupes que voy a grabar un vídeo y ahí responderé a tus preguntas y a las demás gente. Te mando un besín muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.